Buenos días, soy Ana María González y ahora vamos a empezar a ver las teorías de la materia morfología de plantas vasculares. Esta asignatura se dicta para la carrera de ciencias agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes, Argentina. Todos los contenidos de esta asignatura se encuentran en el sitio web de la cátedra botanica.une.edu.ar. La organización del cuerpo de las plantas es un eje que está marcadamente polarizado y tiene dos porciones básicas que viven en ambientes diferentes. Un vástago orientado hacia la luz que vive en el ambiente aéreo compuesto de tallos y hojas y una raíz, órgano de fijación y absorción que vive en el suelo. Este tipo de cuerpo vegetativo se llama cormo, por lo cual las plantas que los poseen como las peridocitas y espermatofitas se denominan también cormófitos. El tallo es el órgano portador de las hojas, órganos fotosintéticos por excelencia. Entre sus funciones también se encuentra la de transporte tanto del agua de las raíces a las hojas como de los productos fotosintéticos elaborados en las mismas hacia el resto de la planta. Tallos se pueden reconocer porciones donde se insertan las hojas, las cuales se denominan nudos. El eje encontrado entre dos o tres nudos sucesivos se denominan entre nudos. Aquí vemos otro ejemplo de un tallo con hojas en el algodonero. Su nombre científico es Goccipion irsutum. Además, podemos reconocer los distintos tipos de tallos de acuerdo al desarrollo de los entrenudos. Es así que distinguimos ramas denominadas macroblastos o brachiblastos. Se habla de un macroblasto o rama larga cuando los ejes tienen crecimiento importante en los entrenudos, por lo cual las hojas están muy separadas entre sí, como vemos en la fotografía de la planta de soja. Por otro lado, se habla de blachiblastos o ramas cortas cuando el crecimiento entre los nudos es muy reducido, por lo cual las hojas quedan próximas entre sí y muchas veces se disponen como una roseta. Estas plantas brevicables son ejemplos de brachiblastos, por ejemplo, el repollo, la remolacha, el rábano y la lechuga, entre otros. Puede darse el caso que ambos tipos de ramas estén en una misma especie. En el pino, los brachiblastos se encuentran en la axila de hojas en forma de escamas que están en los macroblastos. Los brachiblastos son los que llevan hojas aciculares o en forma de agujas, que son las que hacen las fotosintes. Lo mismo encontramos en guingo biloba, otra gimnosperma que tiene macroblastos, ramas largas, en las cuales hay brachiblastos o racimos de hojas que tienen la forma de un abanico, por lo que se denominan plabeliformes. Las características del tallo es la orientación o dirección predominante de su eje. Cuando el eje principal se eleva verticalmente, la planta es erecta y este eje o tallo se denomina ortótropo, como es el caso del girasol. En el caso que el eje principal crezca en dirección horizontal, éste se denomina plagiótropo, y la planta, como en el caso del zapallo, es postrada o reptante. Ahora trataremos del tema sistema de ramificación. Básicamente son tres, dicotómico, monopódico. Hablamos de ramificación dicotómica, cuando el meristema apical caulinar se divide en dos por división de esa célula apical. Hablamos de monopódico o monopodial, cuando el meristema continúa su crecimiento formando hojas con ramas laterales. Y simpodial, cuando dicho meristema termina o remata en una rama y es una yema axilar la que continúa. En la ramificación dicotómica, en general, las dos ramas que se forman resultan ser equivalentes. Este es un tipo primitivo, solo se encuentra en algún que otro grupo de lechos, como el de la foto, y en plantas postas. En el crecimiento monopodial o monopódico, la yema principal continúa creciendo y las yemas axilares nunca se desarrollan más que esta. Esto es típico de palmeras y algunas coníferas entre las gimnosperas. El crecimiento monopodial puede producirse, ya sea en ejes ortótropos como plagiótropos, ya que depende exclusivamente de la dominancia ejercida por la yema apical. Este tema lo van a ver más adelante en la carrera, en la asignatura Fisiología Vegetal. Ahora veremos el crecimiento simpodial. Aquí, el vástago principal deja de crecer y son algunos de los brotes laterales, o sea, yemas axilares, las que continúan el crecimiento y superan rápidamente al eje principal. Dicho de otro modo, en uno de estos árboles o arbustos, uno no reconoce el eje principal. Esta ramificación de tipo lateral puede estar restringida a estar continuada por una sola yema lateral, en ese caso hablaremos de monocáceos, o trataremos del caso de los dicáceos, cuando son dos las ramas laterales las que continúan el crecimiento. Estos términos los volveremos a utilizar cuando tratemos el tema de inflorescente. Otro tema a tratar aquí es el porte de las plantas. Este puede reconocerse en forma de árbol o de arbusto. Hablamos de árbol cuando hay un tronco y una copa claramente diferenciado. El tronco puede no estar ramificado o tener múltiples ramificaciones. Y hablamos de arbusto cuando es un conjunto de tallos donde no se puede diferenciar el tronco. Si de estos tallos solo está lignificada la porción basal, los llamamos subarbustos o subfrutis. Ejemplos de árboles no ramificados o monocódicos los encontramos en el mamón, que es carica papaya, o en muchas palmeras, donde el tronco recibe el nombre técnico de estípico. En el caso de los árboles ramificados o pluricaules, es decir, que tienen muchos tallos, pueden ser árboles de ramas equivalentes o tener tronco de ramas. Y aquí volvemos a repetir los conceptos anteriores. Puede ser un árbol de ramificación simpódica, puede ser de ramificación monopódica, y puede combinarse ambos sistemas, presentando un eje principal monopódico y ramas laterales simpólicas. Si hablamos de la duración de la vida de las plantas, las podremos considerar apaxánticas, aquellas que florecen solo una vez y mueren. Si lo hacen en un año serán anuales, Si florecen en el segundo año serán bienales y también serán plurienales, aquellas que demoran muchos años hasta florecer y recién ahí mueren. En cambio, hablamos de plantas polacánticas, aquellas que se denominan comúnmente perennes, florecen repetidamente al final de cada periodo de crecimiento. Hablamos de perennes herbáceas, cuando la parte subterránea puede ser un rizoma, una raíz o un bulbo, y esta parte aérea muere cada año. También hablamos de perennes leñosas, cuando la parte aérea no muere luego de la floración, se lignifica y soporta condiciones adversas. Las yemas quedan como yemas durmientes y reanudan el crecimiento en la próxima estación. Llegamos al final de esta teoría y continuaremos en la tercera parte, que es el tema raíz.